Saludos compañeros en Estudios, amable teleaudiencia de Enlace Noticia a esta hora con el Presidente de la Junta de Atención Comunal en Santander, la Federación. Él es Alexander Álvarez Infanta, a quien saludamos con las buenas tardes. Presidente, ¿qué se trata el encuentro de comunales y arigüíes previsto para este sábado en Barranca Bermeja? Muy buenas tardes, Pedro. Gracias por darnos la oportunidad en este espacio tan importante como Enlace Televisión y a todos los televidentes que en este momento están viendo por esta importante televisión que es Enlace Televisión. Este noticiero de todos los barranqueños. ¿Ese encuentro de qué se trata exactamente? Bueno, vamos a realizar el tercer encuentro comunal de la provincia de Yarigüíes. Es un encuentro donde van a reunirse todos los comunales de San Vicente, del Carmen, de Puerto Guiches, de Sabana Torre y por supuesto Barranca Bermeja que es la anfitriona. Donde vamos a tocar unos temas muy importantes, Pedro, que es la construcción de la política pública para las juntas de acción comunal del departamento de Santander. Para todas las juntas de acción comunal de los 87 municipios del departamento. Y queremos construir esa política pública con los comunales del sector rural, con los comunales del sector urbano. Que nos digan qué quieren que quede incluido en la política pública. Esos son los temas importantes que vamos a tratar. Este sábado 3 de febrero en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del medio día vamos a estar ahí. Y otros temas muy importantes que es la capacitación y formación bajo la estructura comunal de acuerdo al artículo 32 del decreto 2350 del 2003 que regula las normas comunales. Y es una capacitación orientada por el Ministerio del Interior, la federación para temas de ABC comunales, planes de desarrollo comunales, Pedro. Y también el programa formador de forma. Queremos concertar con los comunales del sector, de las juntas de acción comunal de toda la provincia. ¿Para cuándo? Para que vengan los funcionarios del ministerio a capacitarlo. Y no es una capacitación de un día, dos días. Son capacitaciones de cinco días con los funcionarios que hay que concertar. Lo otro, Pedro, es que la Federación Comunal de Santander hizo una alianza estratégica con una entidad financiera que va a permitir que los comunales que tengan negocios, actividades comerciales o quieran emprender un negocio, van a poder acceder a créditos, a tasas de intereses muy bajas y flexibles en el tiempo para fortalecer su negocio. Y eso lo logró la Federación Comunal del Departamento para todo aquel que sea afiliado a una junta de acción comunal. Pero eso sí, tiene que pasar por la estructura comunal que nos permita el fortalecimiento de la estructura. Alexander Álvarez Infante, hablando de esta convocatoria que se hace para el próximo sábado de todos los comunales de esta provincia. Continúen ustedes con más información en estudio. Buenas tardes.